¿Qué es la presidencia de México? Tienen, digamos, desdibujada la agenda en sus propuestas. Creemos que esto se debe básicamente, por un lado, a que sigue habiendo muchos intereses en seguir explotando combustibles fósiles y por el otro lado creemos que todavía hay una falta de información o falta de internalización del problema de cambio climático, que no es sólo un problema ambiental, sino es un problema económico, es un problema social, es un problema cultural y por lo tanto tenemos que asumirlo como un paquete integral. Y esto es precisamente lo que está faltando en las propuestas de los candidatos, verlo como un problema que es de carácter integral. En este sentido creemos que no habrá candidato que sea exitoso si no logra integrar y visibilizar el cambio climático como parte del desarrollo integral del país, porque el problema va a afectar la economía y va a afectar la cultura y a la población de México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!